Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Alejandra Sussartes, soy estudiante de la Universidad UNAD del periodo 1604 de Pensamiento Lógico y Matemático. Este video es la explicación del ejercicio número 1 de la unidad 1 de Pensamiento Lógico y Matemático. Las proporciones lógicas simples en un lenguaje natural. Nuestras proporciones lógicas simples se denominan P, Q y R. Nuestra fórmula sería esta. Nuestros conectivos lógicos son O y sí, solo sí. P sería los precios internacionales del petróleo se dispararon más del 4%. Nuestro conectivo lógico es O. La demanda del oro negro depende del precio internacional del petróleo. Nuestro siguiente conectivo es sí, solo sí. El consumo del petróleo aumentó más de un millón de barriles. Nuestro segundo punto es armar la tabla de lógica a partir del lenguaje simbólico. Esta tabla se forma así. Tenemos la fórmula de 2N. 2N significa el 2, verdad y falso. Y N es el número de proporciones simples que tenemos, que en este caso serían P, Q y R. O sea, 3. Que es igual a 8. En la primera fila se ponen los 4 primeros en verdad y los 4 últimos en falso. En Q se ponen los 2 primeros en verdad y los 2 siguientes en falso. Los 2 primeros en verdad y los siguientes en falso. En R se ponen intercaladamente. Porque en P se ponen en 4, por lo que son 8. En el siguiente son 2, ya que es la mitad de 4. Y en el siguiente es 1, ya que es la mitad de 2. En el siguiente sería la fórmula P o Q. Que sería utilizando la conjugación. En la tabla de conjugación significaría B más B es igual a B. B más B es igual a B. B y falso es igual a B. B y falso es igual a B. Así sucesivamente dependiendo de la tabla de conjugación. En el siguiente ya sería la fórmula completa. Nuestra fórmula sería P o Q si solo si R. Como ya tenemos esta primera, solo necesitaríamos unirla con R. R sería utilizando la tabla de bicondicional. La bicondicional dice B y B es igual a verdadero. Verdadero y falso es igual a falso. Verdadero y verdadero es igual a verdadero. Verdadero y falso es igual a falso. Y así sucesivamente. Se pone primero P o Q porque su fórmula así lo dicta. Así fue como resolví el primer ejercicio de la miadura.